Música Las condiciones de vida volverán a cambiar. Durante siglos, la sequía maltratará a la vegetación y la fauna. Nuestros antepasados se verán sometidos a una presión cada vez mayor. Adaptarse, cambiar o desaparecer. Ahora los supervivientes deambulan por el inmenso territorio de Sabana Arbolada, que se extiende desde Etiopía hasta el Chati África del Sur. Música Su vida se convierte en una lucha. El agua es un bien escaso, hace calor. El sol es implacable con los que no han encontrado un sitio a la sombra. Muchas especies desaparecen, como el calicotero. Solo algunos homínidos valientes y mejor adaptados conseguirán sobrevivir. Los australopitecos. Varias especies, muy distintas entre sí, comparten la llanura. Solo uno de ellos puede haber dado a luz a la especie humana. Pero, ¿cuál? Nuestra mirada se dirige hacia una mujer. Una mujer que podría bien ser nuestra abuela. Esta mujer es Lucy. Y así es como imaginamos su historia. Lucy vive en el valle de La Wash. Toda su familia ha desaparecido. Desde hace un tiempo, lleva una vida solitaria, llena de miedo y de angustia. Tiene 20 años y ya ha tenido cuatro hijos. Podría dejarse morir, pero espera el quinto. De repente, siente una presencia. Y un atisbo de esperanza hace latir su corazón. Un pequeño grupo, bípedos como ella, no son de la misma especie. Es peligroso, pero aún así, Lucy quiere acercarse a ellos. Desea volver a formar parte de un grupo. Encontrar protección para su hijo. Pero si no lo aceptan, ¿qué riesgo corre? Pueden matarla y comérsela. Pero el deseo es más fuerte. Lucy es una farensis. Los otros homínidos vienen de otra parte, son anamensis. No parecen tener miedo. Lucy nunca se tumbaría así, en medio de la sabana, para descansar. No puede comunicarse con ellos. No tienen en común ni lenguaje, ni olores, ni estilo de vida. Incluso la reproducción sería imposible con Lucy. ¿Cómo acercarse? Hay que esperar. Esperar a que la encuentren. Esperar a que la vean. Esperar a que la vean. Es un macho muy fuerte. Para que la acepte, Lucy solo tiene una solución. La sumisión. Y quizás también la seducción. Los anamensis no viven como Lucy. Están dispuestos a pelearse con los que viven en el suelo para robarles la comida. Son carroñeros. Y si eres un carroñero hay que ser oportunista. Son carroñeros. 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 El grupo ha aceptado a Lucy, pero ella se sorprende por todo lo que hacen Ella nunca habría atacado a estas hienas, nunca se le habría ocurrido comerse esta cosa Todo esto los antiguos no lo hacían Lucy está acostumbrada a alimentarse de frutos, de insectos y de plantas Alguna vez hasta se había comido pequeños animales muertos Pero esto, si quiere quedarse en el clan tendrá que acostumbrarse y hacer lo mismo que ellos ¡Suscríbete al canal!